Solo tenía que estar muerto. Es verdad, me acabo de acordar. Bueno, pues luego vemos lo que ha pasado. A ver qué ha pasado. Si hay algún muerto, que me den eso, por favor. Me quiero meter en sus ojos. En el tiro, tío. A mí, lo que le sobren, lo que tiren por AES, se les caiga así. ¿Una mantis? Sí, prendeo unos ojos así, quilosi, o aromas, dinero. Delguazadores, de repente. Bueno, yo no me quejo. Eh... Te iba a decir... Los agentes de la ley como que están un poco tocándose las pelotas. Yo he escuchado varios coches patrulla por ahí, pero sí, eso parece. Es que he visto en mi ley que... Hay... Mucha gente tocando los huevos. Mucha gente y tal. Sí, 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 sí. No, ya te lo confirmo yo. Pero... No sé. A mí no entender cómo después de tanta gente que esté tocando los huevos, no está la poli haciendo algo. Lo... Lo peor de todo es que... Todos los maleantes... Terminan en... En... Este... Taller. Es que creo que el otro está cerrado. Que va, que va. Estaban abiertos antes. Es que caemos mejor. Hombre, sí. ¡Buah! El primero me dice... Joder, qué buen servicio. Es que es muy mejor. Sí. Si es que se ha hablado, hostia. Ya lo sé. Echando esas flores. Obviamente. El que desapareció dos semanas. Se la polla. ¿Habla ahí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ah, por cierto. A ver... Si alguna vez te dicen de... Llevar la grúa al megawilding. Intenta que el vehículo esté lo más pegado posible luego a... Bueno, lo primero, sí. Si ves que te ha roto, lo reparas y ya tomas por culo. ¿Cuánto le cobraste? Porque te digo que eso es por algo una cosa propia, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Sí, te explico. Me llamaron para mover un coche. Sí. ¿Vale? Y cuando llego al sitio, el coche estaba reventado. No sé cuánto. Y dije, vale, lo voy a apartar con la grúa. No vaya a ser que venga alguien y necesite sacar un coche urgente, ¿sabes? Y lo aparto con la grúa. Lo suelto y de repente me dice, oye... ¿Tú lo ves desenganchado? Y yo, sí, claro. Este pelotero está desenganchado. No, no lo está. Exacto. Es que, a ver, la grúa... Un problema y tal. Y es que... Tiene un imán muy potente. Entonces, claro. ¿Qué? Tienes que hacer que lo guarden en el garaje. Sí, sí, sí. Eso es exactamente lo que te iba a decir. Porque es que es tan potente que tiene que guardar el garaje, entonces. Vale, vale, vale. Ya te ha pasado, ¿no? Sí, sí, la primera vez que cogí la grúa. Vale. Es que, claro. Claro, yo la veía, yo estaba yéndome, ¿sabes? Pero de repente veo que el coche está detrás mío. ¿Qué está pasando? Y claro, era el imán. Claro, yo... Ahí está el punto. Yo... Estoy acostumbrado a... Cada vez que hago cualquier cosa me quedo con el cliente ya por si acaso, ¿sabes? En plan... No la lia o no. Y de repente... Y de repente veo que el coche empieza a girar solo hacia la izquierda. Y yo... Mmm... Ok. Lo guarda, lo saca y todo bien. Y yo... Joder, me lo muevo. Sí, no, sí. Hay que hacer eso. Pero como necesites llevar... Ah, bueno, claro, te llevas el coche con la grúa a un garaje, ¿no? Supongo. No, a ver. Lo que se suele hacer es... Porque... Si está un poco dañado y tal, pues se repara ahí un momento. Claro. Si está muy dañado, se coge la grúa y te lo traes aquí. Claro, el punto está en que yo pensaba... ¿Vale? Yo pensaba que su problema era el típico que nos ha pasado aquí de vez en cuando. Lo que... ¿Sabes? Y he dicho... Bueno, pues... Luego... ¿Ves cómo lo ves? Es que somos los mejores que nos ha pasado. Obviamente. Eh... Que quiera ese es el problema. Y de repente cuando llego, lo pillo, lo muevo y digo... Si su problema es que está roto. Vale. Claro, porque el aviso era que se le había quedado el coche en mitad del garaje. Y dije... Pues bueno. Pues lo muevo. Y a tope. Póngate. Lo veo y digo... Esto está roto. Lo reparo. Y de repente veo el percal y yo... Ok. Una situación porque se conoce que hay una chavala nueva viviendo en el megabuilding. Se acercan los otros dos y dice... Ah, tú eres el del cibertuning. Y claro, yo pensando que se refería a mi hijo. No, no, no. Y me dice no. Se ríe y dice... Perdón, me refería al otro. Y es que el otro, al que le repara el coche, trabajaba en el cibertuning. Dice no, es que como he visto la grúa y digo, la grúa es mía. Se ha ido encima del pulso. Soy sus competencias, somos mejores. Te imaginas. Últimamente. Somos más majos. Últimamente. Y de vez en cuando bailábamos. Todo para el disfrute. Si es que no puede ser. Es tío cuando es rojo. Pues yo voy a ver si este hombre es el vivo. En radio no ha vuelto a decir nada. Bueno. Bueno, pues... Ya no volverás a ser camarero. Qué pena. Es lo que hay. Serbia, buenas copas. Las cosas como son. Yo sigo sin entender. ¿Por qué no hay policías trabajando? Pero en teoría sí o... No, no. Disculpa la garganta. No, no te preocupes. O sea, en teoría sí. Vale. En teoría. Pero es que luego... Me meto yo aquí a mi relic. ¿Sabes? A ver para... Porque está organizado o tal. Y no hay ni uno. Entonces, pues... Oh, vale. Puedo darme una vuelta por las... Estas noches. Porque no entiendo. Oye, una cosa. ¿Al final compraste? ¿Hm? ¿Al final compraste comida y todo eso? No, solo compré para el momento. Porque íbamos con prisa. Pues habría que hacerlo cuanto antes. Está abierto el noodles. Es que esa comida se... Se ha caducado. ¿Es para comprarme uno? Ah, no. Toma. Ah. Sí que compré 10 combos. Pues 3.900. Me dolió el pulmón. Pero bueno. Todo bien. Por cierto. Escuchame. Luego ganamos 150.000. No sé. Es que tú... Tienes más problemas que yo normalmente. No, gracias. Al final como ha quedado... Hostia. Perfecto. Ha quedado mi maestro, la verdad. ¿Cómo? Sí, creo que era bio. Ah. Yo recuerdo... Así, a ver si lo daba a alguien. Y claro. Ya... Estaba nuevo. Ya no. Creo que esto me da pa' dos. Creo. Es que... A ver cómo te explico yo. A ver cómo te explico yo esto. Quizá la comunicación con Sam... Es nula. Y si le digo... Quédate aquí... Pues no se quedó ahí. Bueno. Es lo que... Entonces a lo mejor... ¿Sabes? A lo mejor... De repente... Me hizo... Un... Un... El hígado líquido prácticamente. Ah, bueno. Eso está bien. Sí. Con una base plomo. El otro tiene... Una puñala en el cuello, pero... Lo importante es el que sigue vivo. Ah, a ver ya. Ay, me cago en la puta. Ay, pues todo bien. Lo que sí... Yo me voy a sobar. Porque tengo un sueño que me muero. Así que... Me salgo de servicio y me piro pa' casa. Dale, dale. Cualquier cosilla, pues me mandas un mensaje o cualquier cosa. Dale, dale. Venga. Venga. Cualquier cosilla, pues lo despega. ¡Gracias! ¡Venga, suerte! ¡Venga! ¡Venga, suerte! ¡Venga, suerte! ¿Va todo bien? ¿Estáis moviendo? Leo ¡Gracias! ¡Cross the street! ¡Hey! ¡How's it going? ¡Gracias, man! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? Chico estaba bien ... ... ... ... ... ... Ok. Ok. Ok.